Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este su programa Consulta con el Doc. Esta semana continuaremos hablando sobre la dieta, tema que iniciamos la semana pasada. La semana pasada intenté dar un breve repaso sobre la historia de la humanidad del hombre moderno y cómo nuestro cuerpo se ha ido adaptando y exponiendo a alimentos que hasta hace unos miles de años el cuerpo humano no se exponía. Siguiendo con la temática, pues como este es un programa con el fin de darle educación al paciente para que entienda que es lo mejor para su salud, vamos a hablar sobre las dietas que están de moda. Que sabemos que hay muchas, han habido muchas y seguirán habiendo muchas. Se cree que en los últimos 200, 300 años se han llegado a publicar formalmente de escribir más de mil dietas. Incluso hace unos 40, 50 años si no me equivoco, había una dieta que les llamaban la dieta de la bella durmiente. Básicamente consistía en estar tomando medicamentos que mantenían a una persona dormida todo el día para que no comiera y así bajara de peso. Así como le escuchó, así que dietas hay muchas. Dentro de las dietas que están de moda, pues hay una infinidad de variaciones de cada una. Así que puede que no toque todas las que ustedes conocen o las que le interesen, pero estas son de las más relevantes. Vamos a empezar por la dieta paleo, la dieta paleolítica. Esta se le llama dieta paleo básicamente porque lo que busca es que la persona vuelva a comer como comía el hombre primitivo. La época paleolítica era hace millones de años. No vamos a buscar comer como hace millones de años, pero sí como comían los seres humanos antes de la revolución agrícola. Antes de que tuviéramos disponibles cultivos y plantas todo el tiempo, todo el año. Básicamente en lo que consiste la dieta paleolítica es comer productos animales, carnes, mariscos, huevos y comer verduras y frutas que son fáciles de encontrar de forma silvestre. Eso quiere decir que el concepto general es evitar granos, evitar derivados procesados de granos y, por ejemplo, lácteos, porque el hombre primitivo no tenía acceso a este tipo de alimentos. Obviamente uno de los fundamentos de la dieta paleolítica es evitar todo alimento que lleve algún tipo de proceso moderno. El proceso más moderno que tenía la dieta paleolítica era el fuego, cocinar los alimentos. Hay muchos detractores de esta dieta, la culpan de que quienes la siguen se van a malnutrir por deficiencia de ciertos micronutrientes, etc. No hay un veredicto definitivo sobre qué tan bueno o malo es esta dieta. Si ustedes me preguntasen a mí como pacientes, les diría que la dieta paleo tiene muchísimas ventajas. El solo hecho de evitar cualquier cosa que lleve algún tipo de proceso industrial, evitar químicos y comer comida de verdad, es sumamente benéfica para todo ser humano. No digamos para aquellos seres humanos que ya tienen algún tipo de enfermedad. ¿Cuáles son algunas de las limitantes de la dieta paleolítica en nuestro medio? El costo de la comida. Sabemos que las proteínas animales cada día están más caras, los huevos cada día están más caros. Hay ciertas frutas que son muy caras, que son de las que se incluyen dentro de la dieta paleolítica porque eran el tipo de frutos que se podían conseguir de forma silvestre hace decenas de miles de años. Y también hay ciertas personas a quienes no les conviene consumir frutas, a quienes no les conviene consumir ciertas semillas. Pero así en general es una dieta bastante buena, es bastante saludable. Y el concepto de regresar a comer como comía el hombre primitivo es bastante lógico, la verdad. Porque no tenemos que ir tan lejos como hace 10, 20, 30 mil años. Como le digo a mis pacientes, solo miren el ejemplo de dos, tres generaciones para atrás. Lo que comían nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, es muy distinto a como comemos ahorita. Y su salud también era muy distinta. Después del advenimiento de los antibióticos, de las medidas sanitarias, del sistema de alcantarillado y de agua potable, las causas de muerte dejaron de ser las antiguas, pues las infecciones y todo lo que venía por el tema de ambientes insalubres. Y definitivamente no eran la gran cantidad de cáncer, la gran cantidad de enfermedades cardiometabólicas que era hoy en día. Eso, ese boom de esas enfermedades cardiometabólicas y cáncer es bastante reciente. No es que antes no existían, pero no existían en las proporciones alarmantes que hay ahorita. Eso con la dieta paleolítica. Bastante lógica, no es para todo mundo. Eso es una muy buena opción si alguien quiere pasar de comer muy mal, como come mucha gente. Comida en la calle, comida enlatada, envasada, enfrascada, encajada, comida rápida. O sea, si se pasa de eso, una dieta paleolítica, van a ver muchísimos beneficios. Que sea lo mejor a largo plazo, eso ya depende de la discusión entre usted y sus médicos. Pero es una muy buena opción para alguien que quiera hacer un cambio radical en su mala dieta que está llevando actualmente. Pasando a la siguiente categoría. Aquí vamos a incluir dos. Vamos a hablar de la dieta vegetariana y vegana, que está súper de moda. ¿Cuál es el concepto de ser vegetariano-vegano? Son similares, pero no son idénticas. Básicamente, lo que se busca es disminuir o eliminar el consumo de productos animales. Los vegetarianos como tal, por lo general, se permiten consumir lácteos, se permiten consumir huevos. Hay incluso vegetarianos que consumen mariscos. Como les digo, no hay una definición escrita en piedra de cada una de estas dietas. No, o sea, es súper flexible. Hay quienes se dicen que son ovo-lácteo-veganos, que la verdad es que con todo el respeto del mundo, eso contradice el concepto de ser vegano. ¿Por qué lo contradice? Porque el concepto de ser vegano es una forma más extrema del concepto de ser vegetariano. Los veganos estrictos no consumen absolutamente nada derivado de productos animales. Nada que tenga lácteos, nada que tenga huevos. Eso incluye muchas preparaciones con granos, por ejemplo, panes y cuestiones así. Entonces, que alguien se diga que es vegano, pero que consume lácteos y huevos, es un poquito contradictorio, pero cada quien, es decisión de cada quien. Bueno, ¿cuáles son los problemas con estas dietas? Nuevamente, como lo he mencionado en los programas del martes, hay un montón de información tergiversada acerca de la comida, acerca de la nutrición. Lastimosamente, pues eso nos ha hecho caer a varios, yo me incluyo. En algún momento creí algunas de las mentiras que decían sobre el consumo de productos animales, carne y todo lo demás. No es que sea malo ser vegano o vegetariano, definitivamente no es algo malo. ¿Cuál es el problema con eliminar los productos animales? Estamos eliminando fuentes, en algunos casos las únicas fuentes, de aminoácidos esenciales y grasas esenciales. Estos dos nutrientes tienen el apellido esenciales porque el cuerpo no es capaz de producirlos. Eso quiere decir que uno tiene que consumirlos. Y si no consumimos productos animales, no estamos consumiendo estos micronutrientes, macronutrientes muy importantes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, les voy a dar mi caso. Yo me puse a ver un montón de información, pues creí lo que había leído y escuchado. Y estuve varios meses tratando de ser más o menos estricto con la dieta vegana. Lo que sucedió en mi caso no es que yo me empecé a sentir mal, sino que empecé a aprender la verdad sobre la alimentación. Después del corte les seguiré comentando específicamente los detalles sobre la dieta vegana. Ya regresamos. Continuando con el tema específico de la dieta vegana. En mi experiencia en particular, pues yo no llegué a presentar ninguna deficiencia de algún nutriente porque solo seguí la famosa dieta unos 8 o 9 meses. ¿Qué es lo que sucede con algunas personas? Pueden llegar al punto que después de meses o años, dependiendo de cómo estaban previamente de salud, lleguen a experimentar un montón de problemas por deficiencias de micronutrientes, macronutrientes, como lo son las vitaminas B12, que no se encuentran en las comidas vegetales. Y otras vitaminas, minerales, y en especial los aminoácidos y las grasas esenciales. Ese es el pequeño gran detalle que hay que tener en cuenta con la dieta vegana estricta. Pero si deciden seguir esto por cuestiones éticas, morales, que eso ya es una discusión de otro día, sí tienen que hacerlo de la mano de un buen médico para evitar la malnutrición de ciertos micro y macronutrientes en específico. Decisión de cada quien, pero no es una dieta sostenible a largo plazo. Como he mencionado anteriormente, es una buena transición entre comer pésimo y empezar a aprender a comer bien. Pero que es sostenible a largo plazo es bastante difícil. Bastante difícil que alguien sea estrictamente vegano y esté completamente saludable. Ahora pasamos a la siguiente categoría. Aquí voy a meter dentro de esta categoría tres dietas que están bastante de moda. La cetogénica, la carnívora, la baja en carbohidratos. ¿Por qué las voy a unir? Porque las tres tienen una característica en común, que es la disminución dramática del consumo de carbohidratos. Esto es especialmente importante en la dieta cetogénica. ¿Por qué se llama dieta cetogénica? Mejor conocida como la famosa dieta keto, que está bastante de moda. La dieta cetogénica lo que busca es que la persona, por una restricción bastante importante de carbohidratos, en algunos cuerpos 50 gramos, en otros 30, en otros 20, eso no es nada, es bien poquito carbohidratos. Al consumir esta cantidad mínima de carbohidratos por varios días y por un periodo de tiempo sostenido, lo que se obliga al cuerpo es hacer un switch de usar como principal fuente energética los carbohidratos y las azúcares a que este pase a usar los cuerpos cetógenos, que son derivados de las grasas. En español, ¿qué quiere decir? Como estamos metiéndole bien poca azúcar y carbohidratos al cuerpo, el cuerpo se ve obligado a usar la grasa como la fuente principal de energía. Esto no se conoce que tan segura es a largo plazo, porque es una dieta, una moda relativamente nueva de hacerse de forma masiva. No es nueva como concepto, porque hace más o menos 100 años se descubrió, se observó que los pacientes epilépticos, niños y adultos, que llevaban una dieta extremadamente baja en carbohidratos y alta en grasa, dejaban de convulsionar. Esto es porque el cerebro no solo funciona perfectamente bien con los cuerpos cetógenos, con la grasa como fuente de energía, sino que se vuelve más estable y deja de tener ese estado de hiper excitación que tienen los cerebros que convulsionan. Entonces, llegó a ser en algún momento de la historia un tratamiento para la epilepsia y otras formas de convulsiones que lastimosamente se dejó de estudiar y se dejó de promover una vez se empezaron a producir los medicamentos contra las convulsiones, pero sigue siendo válido. Entonces, a diferencia de lo que dice mucha gente, la dieta cetogénica no es malísima, no es peligrosa, no es dañina. Simplemente no sabemos qué es lo que va a pasar si alguien lo hace por 30 o 40 años. Eso lo vamos a ver, pero definitivamente es una muy buena opción para alguien que ocupe bajar dramáticamente de peso, que no tenga condiciones graves de salud con problemas cardíacos, renales, hepáticos. Si es alguien que está relativamente sano y su problema más grande es la obesidad, la dieta cetogénica hecha de forma correcta es una excelente herramienta. ¿Por qué digo de forma correcta? Es una dieta muy difícil de hacer al pie de la letra, porque requiere de mucha disciplina para no pasarse de la cantidad de carbohidratos que se consumen. ¿Por qué es eso? Porque si nosotros somos bien estrictos y consumimos bien poquitos carbohidratos, bastante grasa de buena calidad y proteínas de buena calidad, es una excelente dieta. A mediano y corto plazo es una excelente dieta. El momento en que nos pasamos con un día, un tiempo de comida, que nos pasemos de los 20, 30, 40, 50 gramos de carbohidratos para estar en cetosis, nos salimos de cetosis y pasamos de una de las mejores dietas a una de las peores dietas, que es gran cantidad de grasa con la suficiente cantidad de carbohidratos para estimular la producción de insulina y que ésta empiece a guardar, además de ese exceso de carbohidratos, va a empezar a guardar esa grasa. Entonces es bastante delicado, es bastante difícil de hacer correctamente, por eso mucha gente le hace mala fama de que no sirve, que no sé, o sea, es bien difícil de hacer. Sí se puede y quienes lo han hecho de forma estricta, pues han visto resultados maravillosos. Definitivamente es una opción, pero es una opción que idealmente debería de tomarla después de haberlo discutido con su médico, asumiendo y esperando pues que su médico tenga el suficiente conocimiento para poderle guiar correctamente y que no le diga de entrada, no, eso no sirve, tenés que comer bajo en grasa. Hola, hola, hola. Buenas, tenemos una llamada al aire. Hola, un saludo para el doctor, me quería preguntar que yo tengo un año siendo vegano y me siento bien hasta el momento, la verdad es que me ha venido bien esta dieta, pero no sé qué me recomiende usted hacer ahora, teniendo en cuenta todo lo que acaba de decir. Bueno, perfecto, sí, como le estaba diciendo hace poco, la dieta vegana como tal no es mala, simplemente no es algo lógico desde el punto de vista de nutrición del cuerpo hacerlo por toda la vida, por mucho tiempo. Si la ha estado siguiendo por un año, le ha ido bastante bien, excelente, me alegro, es algo muy bueno. Lo que sí definitivamente debería de considerar usted y personas como usted es discutirlo con su médico, pedirle que le haga una serie de exámenes para ver si hay algún signo de que está empezando a presentar alguna deficiencia de algún micro o macronutriente y de ser así, tomar en consideración las dos posibilidades. Una, empezar a suplementar estos nutrientes que no está comiendo en la dieta de forma farmacológica, que no es la mejor opción, o considerar empezar a modificar esa dieta vegana, dejar de ser estrictamente vegano e ir incorporando comidas y productos animales poco a poco. Así que, espero eso haya contestado a la pregunta, pero sí, o sea, no es una mala opción, no es una mala dieta. Lo que no es, es sensata y sostenible por toda la vida. Así que sí le creo que ha tenido buenos resultados, pero hay que empezar a considerar a corto y mediano plazo hacer el cambio. Bueno, continuando con la dieta cetogénica, como les estaba diciendo, una excelente opción, bastante difícil de hacer. ¿Cuál es una opción más fácil de hacer, menos complicada, menos compleja e igual de buena y benéfica? Que básicamente es lo que yo le indico a la inmensa mayoría de mis pacientes, porque la mayoría de mis pacientes son cardiometabólicos. Prácticamente todos tienen problemas de su metabolismo, del azúcar, de la presión, riñones, corazón, etc. Es la dieta baja en carbohidratos, que básicamente es el mismo concepto de la dieta cetogénica. Consumir bien poquitos carbohidratos. Me dicen que hay otra llamada al aire. Hola. Buen día, doctor. Buenas. Buen día, doctor María de Santa Rosa de Copán. Excelente programa, doctor. Yo tenía una consulta. He querido hacer la dieta cetogénica, pero no he podido bajar de peso. ¿A qué se deberá esto? Ok. Muy probablemente el detalle con usted sea que no calcula y no mide la cantidad de carbohidratos que está consumiendo y si se pasa, bien frecuentemente usted se sale de cetosis. Básicamente en español quiere decir, deja de ser una dieta cetogénica. Muy probablemente ese es el problema y la causa de por qué no le está funcionando. Ahí lo que le recomendaría es buscar diferentes fuentes de información sobre la dieta cetogénica, ejemplos de dietas y apegarse bien estricto a las medidas, a las cantidades, porque es bien importante no pasarse de la cantidad de carbohidratos. Espero haber contestado su pregunta y después de la pausa continuamos. Antes de la pausa estaba hablando sobre la dieta baja en carbohidratos. Básicamente es lo mismo que la cetogénica con el gran detalle que no consumimos en su mayoría grasa, sino que pasa a ser la estrella de la distribución de la comida, la proteína. ¿Qué tiene de importante esto? Que nos permite consumir un poco más de carbohidratos sin el riesgo de pasarnos, salir de cetosis y que le suceda lo que le sucedió a quien llamó anteriormente, que a pesar de estar queriendo hacer la dieta cetogénica no ha logrado bajar de peso. Esta para mí es la mejor opción para la mayoría de gente porque es más fácil de seguir. Es menos probable de que lo hagamos de una forma que nos termine causando daño. Y básicamente puede llegar a ser la solución para muchos problemas de salud, empezando por la diabetes. Hay una versión, una última dieta que voy a discutir, que es la versión más extrema de la dieta baja en carbohidratos, que es la dieta carnívora. Como su nombre lo dice, esta dieta consiste básicamente en comer carne y nada más. La dieta carnívora estricta, estricta es carne, sal y agua. Nada más. Y créanlo o no, eso le ha curado enfermedades autoinmunes a muchas personas. No se ha estudiado de una forma muy científica hasta donde yo tengo entendido, pero sí hay muchas, muchas, muchas referencias anecdóticas de que ha sido increíblemente benéfica para un montón de gente con enfermedades, la verdad, bien complejas, bien difíciles. Como todas las demás dietas, hay variaciones de esta dieta carnívora. Hay quienes meten dentro de la dieta carnívora productos animales como los huevos, los lácteos, vísceras y órganos. Esa es una excelente opción. La verdad es que esa opción se la termino ofreciendo yo a muchos pacientes que están bastante descontrolados del metabolismo. No es una opción fácil, no todo el mundo le gusta, no todo el mundo se anima, pero quienes la han seguido relativamente estrictos, les ha ido de maravilla. Yo soy una de esas personas. El año pasado, en cuestión de cinco meses, llevando una dieta casi, casi, casi estrictamente carnívora, logré bajar más de 50 libras y me siento infinitamente mejor. Me mejoraron condiciones autoinmunes como la rosácea que antes tenía en la cara permanentemente roja y descamada. Eso me ha mejorado bastante. Y he mejorado mi sensibilidad a la insulina. Que para los que han visto en los programas del martes, la falta de sensibilidad a la insulina, o sea, la resistencia a la insulina, es lo que antecede la prediabetes. La prediabetes es lo que antecede la diabetes. En español quiere decir que yo, de no haber mejorado mis hábitos alimenticios, en unas décadas ya hubiese sido diabético. Entonces, espero este haya sido un resumen útil, no tan engorroso. Como les mencioné, hay una enorme lista de variaciones y cambios distintos en cada una de estas categorías dietéticas. Como mencioné en el programa anterior, no hay una dieta perfecta, no hay una universal que es buena para todo mundo. Si quieren un consejo universal, como lo he dado siempre, es coman comida de verdad. Si usted lo que va a comer no lo sacó de un empaque, de una caja, de una lata, de una botella, si cuando usted lee la lista de ingredientes no ve aquella enorme lista de palabras que no puede ni pronunciar, si usted no está comiendo eso, muy probablemente está comiendo bastante bien. ¿Tenemos una última llamada? Hola, doctor. Le saluda Ricardo de Pérez y Garpa. Cuéntame, Ricardo. Pues sí, es de que, de acuerdo al tema que usted está tratando, los doctores me dicen siempre que no coma grasa. Entonces, ¿a quién le creo? Pues mire, es una pregunta bastante difícil. Lo que yo le recomendaría es que usted busque por su cuenta información, que cada día información más fácil de digerir, muy buena información. Lastimosamente, la grasa se empezó a satanizar hace como 60, 70 años. Lo que le puedo decir de forma rápida es que esos estudios que se usaron en los años 60 para satanizar la grasa animal, fueron desmentidos. Se encontró evidencia de que fueron datos tergiversados y que el que investigador que publicó ese estudio recibió 50 mil dólares de la industria azucarera. Entonces, es un tema que con gusto podemos discutir en persona o por llamada, por consulta virtual, porque sí es un tema bastante extenso. Pero no hay que quedarse con una sola fuente de información. Hay que siempre buscar otras opiniones y tener criterio propio. Así que espero les haya sido de mucho provecho. En mis redes sociales me pueden contactar para cualquier consulta o dudas. Y es un gusto haberlos tenido en el programa nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.